Recompórtame un poquito, mira que no puedo más Y dame ternura pronto, pa' calmar mi soledad Hoy es cuando yo más necesito tu calor Y tú, puedes brindarle una ayuda con tu luz Dulce amiga, mira, mira, yo confío en que podrás Conducirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar Recompórtame un poquito, mira que no puedo más Y dame ternura pronto, pa' calmar mi soledad Hoy es cuando yo más necesito tu calor Y tú, puedes brindarle una ayuda con tu luz Dulce amiga, amiga, mira, yo confío en que podrás Conocirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar Conocirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar Conocirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar Conocirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar Conocirme hasta tu carro, pa' aspirar al dulce mar